Sonó el timbre, ya llegaron las visitas La casa entera está ordenada y muy limpita El perro ladra, el gato se escondió Hay cosas ricas en el refrigerador Por fin la abuela se ha quitado los ruleros Y qué impecable está vestido hoy mi abuelo Hasta mi hermano los chiches ordenó La hora de las visitas llegó Con los amigos haremos muchos juegos En el patio, la terraza o el jardín Mientras los grandes conversando todo el tiempo Qué divertido es este día para mí Mi hermanito está dormido en la cuna Por eso hay que hablar bajito y sin gritar Pero los grandes se olvidan de un detalle Se ríen fuerte y lo pueden despertar En la merienda hay tortas, sándwiches y leche Y una mesita para chicos porque así Los grandes siguen conversando más tranquilos Y nosotros no paramos de reír Con los amigos haremos muchos juegos En el patio, la terraza o el jardín Mientras los grandes conversando todo el tiempo Qué divertido es este día para mí Qué divertido es este día para mí ¡Sí!